Ok, este es Maestro Mixa Episodio 3 Y aquí estamos en el parqueadero del Sonix Vamos a empezar con un vaso vacío para mi idea loco Sour Patch Fresa, Mamba, Sour Patch de Sandía Estas son cuerdas de cereza, muy buenas Ositos de Gomi Y Neds Por esto estoy haciendo esto, porque ya no quería pagar los 70 centavos extra por los Neds Y ahora yo compré mis propios dulces Voy a combinar todos los dulces Los de fresa, de sandía, las cuerdas Y después le voy a echar el Slush, el raspado americano Arriba del dulce No me había fijado que dejé el dulce en el sol Entonces estaba caliente y Nada más derritió todo el hielo No me salió como quería Ahí le estoy echando el Mamba Los Ositos Gomi Y aquí están los Neds Gasté 14 dólares solo para ahorrar 1 dólar y 40 centavos Ahí van los Nerds Le voy a echar un poquito más del raspado de Durazno Un poquito más Nerds Esto no lo hagan Les voy a dar diabetes No sé cómo no me pasó a mí Y ahí está Lo voy a mixtear un poquito Voy a dejar que todos los sabores se combinen Pero no pasó eso Solo se derritió el hielo Porque el dulce estaba caliente No me salió como quería Le hubiera echado menos dulce A lo mejor puro Nerds Pero sí estaba muy Dulce Casi me da un ataque del corazón Esto no lo hagan tan extremo Nada más como unos dulces Como dos Pero no tantos Para que no les haga daño Ya el siguiente día Sabía súper dulce Lo extremo dulce